Hola. Hola. Qué guapa. Gracias. Oye, gracias por recibirme tan tarde. Es que no he podido salir antes del pub. Lo siento. Ah bueno, no te preocupes. Me ha hecho mucha ilusión tu mensaje de que querías verme. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? Ah, pues una tónica. Venga, vosotra para mí. ¿Tus compis de piso? Pues Paula ha ido a tomar algo con los del curro. Lara en Formentera con su madre. Y... y yo aquí. Estamos solas. Me voy a poner una peli, pero mucho mejor este plan. ¿Y tú qué tal? ¿Mejor hoy? Sí, sí, bien. Quería agradecerte por haberme cuidado así esa noche y haber estado tan pendiente. Bueno, yo con tal de verte feliz ya sabes que haría lo que sea. Por eso es... A ver si entiendes lo que te voy a decir ahora. A ver, dispara. Sé que te he estado mareando un montón con mis idas y venidas. No es porque no sienta nada por ti. De hecho, no pensaba que podría llegar a conocer a alguien como tú. Yo tampoco nunca he conocido a nadie como tú, Hanna. ¿Y eso qué va a hacer me sacas de Kizi? Ay, no lo pongas más difícil. ¿Difícil por qué? Es que desde que pasó lo de Virginia yo pensaba que no... podría volver a querer a nadie así. Pero luego te conocí y vi lo equivocada que estaba. Hay un pero, ¿verdad? Pero no podemos ser pareja. Ya estamos otra vez. ¿Y se puede saber por qué? Lidia, lo estoy haciendo por tu bien. Bueno, y tú que sabrás lo que me conviene. Eso lo decidiré yo, ¿no? No. Si tú y yo tenemos una relación, acabarías en el punto de mira de Khan. Hanna, yo sé protegerme solita. No de Khan. Mira a la Rhea. ¿Qué sabes tú de la muerte de la Rhea? Nada. Sé que miráis... Interrogó a Fernando ayer. Sí, yo también lo sé. ¿Y? Pues que dijo que sospecháis que Vlado envió un sicario para matar a la Rhea. Lo que demuestra que aunque esté lejos puede castigar a sus traidores. ¿Y tú piensas que le has traicionado? No. No, no es eso. Pero si tú y yo tenemos una relación, él lo verá como una traición. Bueno, pues razón de más para estar juntas, ¿no? Así podré protegerte. Lidia, yo no quiero que me protejas. No es eso. Es que si Khan se entera lo importante que eres para mí, pues... Solo con pensarlo es que no... no podría soportarlo. Me arriesgaré. Lidia, no quiero volver a pasar por lo que pasé con Virginia. ¿Lo entiendes? No, no, no lo entiendo. Pues será porque no has vivido lo que yo he vivido. ¿Y qué puedo hacer para que cambies de idea, Hanna? Nada, lo siento. Lidia... Nunca te voy a olvidar. Adiós. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina